Nosotros lo que queremos es que nos ayuden a hacer estas obras, a cerrarnos la zanja porque esto está demasiado feo, demasiado la gente, tiran basura y esto aquí a veces es oscuro, esto aquí también, pero para qué, aquí nos vinieron a arreglarnos las lampras porque también estaba oscuro, para que si nos ayudaron, no les digo que no nos ayudaron nada, si nos ayudaron y hasta la vez, estamos viendo ahorita que nos están dando obras. Bueno, en este momento pues estamos nosotros limpiando lo que es la zanja, vamos a nivelarla para poder colocar los tubos, pero estamos también haciendo un preestudio para ver si la zanja pues porque hemos visto muchas conexiones de las casas donde prácticamente están gozando de los pozos célticos, del agua que sale del baño y ya vamos a hablar con los ingenieros para que nos den una amplitud de lo que está pasando con esta zanja. Se trata de ver si, como les decía, si están conectadas personas acá en la zanja, pues lo primero que tendremos que hacer es el alcantarillado para que todas las personas se conecten a nuestro alcantarillado, luego pues hacer aceras y bordillos para que terminen en adoquinarlas. Aquí se está haciendo una limpieza de un canal alrededor de dos kilómetros de canal, estamos viendo que ha habido una acumulación de sedimentos con mucha basura, entonces por pedido y por coordinación con la ciudadanía se está haciendo una limpieza. Esto no es aguas lluvias como ustedes pueden observar porque no estamos en época de invierno, son aguas que salen realmente de las propias casas. Este es un canal muy grande que viene desde el fondo y alrededor abarca más o menos unos dos kilómetros y medio, tres kilómetros, según lo que nos han dicho los técnicos del municipio. Yo me siento muy agradecida porque se han acordado de nosotros, entonces yo me siento muy bien por lo que van a arreglar aquí, lo que es la frontera de todo, esto de aquí de la casa, porque esa agua la verdad es que nos afectaba demasiado, demasiado mosco. Al pasar, por favor, que no nos boten la basura en nuestras casas, porque cada que pasan la gente de adentro, no puedo decir quiénes, porque uno no se los ve, pero cuando uno se levanta, la sorpresa es que ya nos han botado un perro, nos han botado una gallina podrida ahí, entonces no podemos hacer nada.